Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión De que un día tú serás solamente para mí, o para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí, y ¿qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí, y ¿qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Hoy comprendo, puedo ver, que el amor que un día yo te di No has llenado tu interior, y es por eso que te vas Alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya, la locura de este amor Que un día sí se fue, y que nunca más volvió No volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí, y ¿qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí Y ahora estás tú sin mí, y ¿qué hago con mi amor? El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, o para mí No volvió No volvió Ródas en sol Trovas en dó Uma brasileira U Uma forma inteira U U U U U Nada de mais Nada de através Uma légua e meia U Uma brasa enceneia U U U Deja el sal en el mar, déjame tocar aquella canción Trate-me trate, trate-me trate Como um candeeiro, oh Somos do interior Deja el sal en el mar, déjame tocar aquella canción One more time One more time One more time Um abraço incendiado You, you, you You, you, you You, you, you You, you You, you One more time One more time Ah 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 One more time One more time Ah 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 ¡Gracias! 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 Puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna y su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma como caminas Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por vos yo bajaría el sol O me iría en el mar Esto parece verdad para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llega de lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Cruzando ese mar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores mal Por vos yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí 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 Para mí, para mí, para mí, para mí Solo para mí Oh, 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 oh Verdad para mí La, 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 la Cómo admiro tu belleza, inmensa naturaleza Tierra de abundantes aguas, crece el árbol de la vida Equilibrio en lo creado, ya alma y te ha iluminado Solo igual a la certeza, tu corazón late por ti Verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo Nuestra tierra es un ser vivo Tierna madre con sus hijos Canto un salmo en alabanza Arco iris de esperanza Equilibrio en lo creado Ya alma y te ha iluminado Solo igual a la certeza Espíritu vive por ti Y eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Y eres mi estrella que brilla en el cielo Y eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Ya alma y te ha iluminado Solo igual a la certeza Mi espíritu vive por ti Y eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Y eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Nuestra estrella brillando en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Yeah Oh, 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 oh Oh, yeah Perdón No es algo mágico ni trágico Perdón Es algo práctico Didáctico Perdón Para tu hijo, tu familia y un perdón Oh, 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 oh Darme el instante de sembrar de mi fruta ideal Darle a tu sed y mi sed un momento de hablar Cada minuto que vivo Hago el presente camino Te digo Empecemos a vernos de frente Para darle un descanso a la mente Y empecemos a vernos de frente Para darle un descanso a la mente Perdón Perdón No es algo mágico ni trágico Perdón 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 Para la vida en esta tierra Perdón Para la naturaleza Necesitamos agradecer al destino Por las simples hojas del camino Perdón Que todos los días es un principio Y yo Y yo Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Empecemos a vernos de frente Para darle un descanso a la mente Para darle un descanso a la mente Y empecemos a vernos de frente Para darle un descanso a la mente Para darle un descanso a la mente Perdón No es algo mágico ni trágico Perdón Es algo práctico Es algo práctico Didáctico Perdón Para tu hijo Tu familia Hay un perdón Y hay un perdón Hay un perdón Dame el instante de sembrar Se mi fruta ideal Se mi fruta ideal Dale a tu ser Un momento de hablar No matter, 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 matter What them say Y tu madre Who 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 Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie Se oyen gritos, confusión, es buen augurio que ya no haya calma en vos Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia Nada de esto será mano si que suma y no resta tu intención de levantarte Para mí es lo que cuenta, se hace claro ante mí Me libera y alienta, se hace claro ante mí Me libera y alienta Se hace claro ante mí, me libera y alienta Se hace claro ante mí, me libera y alienta Que se sienta, que se escuche Que se vea tu presencia, que se sienta, que se escuche Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie Se oyen gritos, confusión, es buen augurio que ya no haya calma en vos Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche Que se sienta, que se escuche Que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche Y se hace claro ante mí, me libera y alienta Oh, 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 oh Se hace claro ante mí, me libera y alienta Oh, 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 oh Se hace claro ante mí, me libera y alienta Oh, oh, oh Se hace claro ante mí Cuando el calor aplasta tu alma impaciente Cuando la impotencia hace que apriete el nutriente Laguna, paya, aquí te trae momento consciente Sonando por la radio acompañando a la gente Que suena el tambo Que suena el tambo Que suena el tambo Que suena el tambo Cuando el calor calienta los caminos de arcilla Sin árboles el bosque pues ya no tiene vida Deseos y caprichos de una raza bandida Inclina la balanza y nos mandan en casa Que suena el tambo 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 Que suena el corrido Que suena en la sola vela Un nuevo desafío Reaprender a escuchar Y con nuestra mano Nuestro error en venta Juntos como hermanos Juntos como hermanos Son los ríos y la selva Pero los medios hablan de cualquier otro tema Que suena el tambo 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 Que suenen los ríos, que suenen las olas del mar Un nuevo desafío, reaprender a escuchar Y con nuestras manos, nuestro error en venta Juntos como hermanos, el equilibrio en goza Que suene el tambor, que suene el tambor Que suene el tambor, que suene el tambor Que suene el tambor, que suene la vida Que suene el amor Que suene el tambor, que suene la vida Que suene el amor Que suene, que suene, que suene, que suene Que suene la vida y el amor Que suene tu corazón Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene La potra que suena tu voz Tu sabes que es verdad Tu sabes que el amor existe Tu sabes que es verdad El sentimiento original Tu sabes que es verdad Si Tu lo sabes bien Tu sabes que es verdad Tu sabes, tu sabes, tu sabes Quiero escapar contigo a algún lugar Me apesta esta ciudad Todo, todo es tan típico Excepto tu La vida me enseñó a ser natural Y con esto veré el mundo desde un plano espiritual Ahora solo busco un amor Verdadero Verdadero Mis errores ya los tuve que pagar Y tu sabes que es verdad Tu sabes que el amor existe Tu sabes que es verdad El sentimiento original Tu sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes Tu sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes Tu sabes, lo sabes, lo sabes, muy bien Tu sabes, lo sabes, lo sabes, lo sabes ¡Suscríbete al canal! 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 Contriéndome del sol que fui Intenta la memoria Quizá despierte mi fuego este quemar Sigo resbalando, busco sonriendo mi ilusión Que vi, nada es tan serio Me abraza el misterio que sin fe es igual Aquel paraíso, hoy ya tan distante Segundo a segundo voy cayéndome Sigo persiguiendo, insisto nutriéndome del sol Que fui, intacta la memoria Sigo caminando, reconociendo mis rincones Busco tu reflejo Supe ser tu espejo Yo ni sé que soy Sigo caminando, reconociendo mis rincones Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito Pa' llenar la pancita mamá Pancita de suadero Con toda cebollita mamá Vámonos de jaleo Por la vieja sonora la marea va subiendo Por la vieja sonora caen gotas a montón Sopita de camarón Se la lleva la corriente Sopita de camarón La marea va subiendo Subiendo mamá La marea va subiendo mamá Va subiendo hay que marea Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito Tepito, fayuca, te porocha, capricho, metralla Taquito, suadero, esquina, chicharrón Subiendo mamá Va subiendo la marea mamá Va subiendo hay que marea Por la vieja sonora la marea va subiendo Por la vieja sonora caen gotas a montón Sopita de camarón se la lleva la corriente Sopita de camarón La marea va subiendo Subiendo mamá La marea va subiendo mamá Va subiendo la marea mamá Va subiendo hay que marea Jamaica sonora, güerito de acera de la mera Mata de chocho, guerrero, sincero, rincón Subiendo mamá La marea va subiendo mamá Va subiendo hay que marea Subiendo mamá Subiendo mamá La marea va subiendo mamá Va subiendo hay que marea Jamaica sonora, güerito de acera de la mera Mata de chocho, guerrero, sincero, rincón Subiendo mamá Subiendo mamá La marea va subiendo mamá La marea va subiendo mamá Subiendo mamá La marea va subiendo mamá 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 Cuídame bien, que lo mío es serio, quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero, voy a formar un espacio mejor. Voy a escribir cuando ves tu nombre, voy a soñar con tu cara hoy. Voy a pedir que nunca te vayas, quiero escuchar más palabras de amor. Runa, 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 runaway, away. 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 Cuídame bien, que siempre me pierdo Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a tomar tu mano en mi mano Para formar un espacio mejor Runa, 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 runaway Runa, 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 runaway Runa, 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 runaway Runa, 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 runa Runa, 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 runa Runa, 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 runa Runa, 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 runa 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 ¡Suscríbete al canal! En la cadena sobre los pies me puse a andar Hace tiempo quise encontrar el camino Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Navegante sin rumbo fui y naufragué Cada calle, cada rincón fui conociendo Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien Y he perdido, he ganado, y he sabido defenderme bien Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro Tan claro En busca de historias felices Felices serán El día en que pisen firme Soy mi luz, el norte y el sur, mi gran hogar Soy el margen de este lugar Un mapa ardiente Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé Nadie olvida, eso lo sé Bajo un árbol de atardecer Y fui feliz A escondidas debí llorar Se fue tu vida Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro Tan claro En busca de historias felices Felices serán El día en que pisen firme Sin cadenas sobre los pies Me puse a andar O hace tiempo quise encontrar Mi destino Nadie escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Nadie olvida, eso lo sé Sin cadenas sobre los pies 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 Tus ojitos al querer brillan como la miel Sentir tus manitos sobre mí Vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer Espero cada día volver esa sonrisa El presente es abrazarte, que nada te falte Tu alegría es la vida en este instante Que no pare que te abrace, llenaste mi ser De tus ganas inocentes que ahora quiero Son lugares de placer, hoy la vida es jugar Amarte sin parar Hoy la vida es inventar cada día una alegría Y nada más Ahora sé lo bueno que fue Soñarte Ahora sé lo hermoso que es Cuidarte Ahora sé lo bueno que fue Soñarte Ahora sé lo hermoso que es Cuidarte Quiero tu luz sanadora Tus ojitos al querer brillan como la miel Sentir tus manitos sobre mí Vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer Te espero cada día volver esa sonrisa Te presentes abrazarte, que nada te falte Tu alegría es la vida en este instante Que no pare que te abrace, llenaste mi ser De tus ganas inocentes que ahora quiero Son lugares de placer, hoy la vida es jugar Amarte sin parar Hoy la vida es inventar cada día una alegría Y nada más Ahora sé lo bueno que fue Soñarte Ahora sé lo hermoso que es Cuidarte Ahora sé lo bueno que fue Soñarte Ahora sé lo hermoso que es Cuidarte Quiero tu luz sanadora Alumbrando mi suerte Quiero tu luz sanadora Tus ojos volcán de tu alma Escupen verdades que sangran Sangran sin consuelo aparente Tanto como cambia tu ánimo de repente Tus ojos volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calman De preciado sol me iluminó en tu amor Princesita mía siempre estoy con vos ¿Será que él se convence Será que sos un ángel Oh, 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 oh Y no podes disimular ¿Será que sos un ángel Oh, 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 oh Y no podes disimular Tus ojos, volcán de tu alma Tantas la belleza cuando calma Qué preciado sol, me ilumino en tu amor Princesita mía, siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 y no podés disimular Cuando hablan tu corazón y el mío Se entiende muy bien, muy bien Te doy crédito a esta unión Que es para siempre Mi alma me lo pide ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 y no podés disimular Oh, 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 y no podés disimular Oh, 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 oh Te noto angustiada, dime que te pasa Tenemos que hablar Toda esa costumbre que hoy nos envuelve, nos hace fallar Claro que tropiezo y que me equivoco, siempre fue así Estas son palabras que te habla un tonto, para no sufrir Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Todas las memorias que ayer recordaba, me hacen pensar Que hermosos momentos que hemos vivido, con felicidad Tomemos con calma esto que nos pasa, y abracémosnos Nada es tan terrible cuando nos miramos, poderoso amor Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Música Todas las memorias que ayer recordaba, me hacen pensar Que hermosos momentos que hemos vivido, con felicidad Tomemos con calma esto que nos pasa, y abracémosnos Nada es tan terrible cuando nos miramos, poderoso amor Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, que es lo que harás Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, yo ya no puedo más Y ahora decide tú, yo ya no puedo más ha iluminado mi ser Vuelvo a estar feliz Tu amor me ha levantado Tu amor ha iluminado mi ser Podremos actuar distinto Podremos pensar lo mismo Tenemos este destino por recorrer Dirán que perdemos tiempo Que no estamos en lo cierto Pero el futuro es nuestro Lo sé Desde que te he conocido Tu amor me ha levantado Tu amor ha iluminado mi ser Eh... Eh... Es tiempo de confirmarlo Ya podemos afirmarlo Todo lo que hemos logrado Ayer Eh... Dirán que perdemos tiempo Que no estamos en lo cierto Pero el futuro es nuestro Lo sé Lo sé Eh... Desde que te conocí Tu amor me ha levantado Tu amor ha iluminado mi ser Eh... 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 Desde que te conocí Desde que te conocí Tu amor me ha levantado Tu amor me ha levantado Tu amor ha iluminado mi ser Eh... 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 Uh... No me ha levantado Ni ser, ni ser, ni ser En gale, ten ser Tú, ni ser, tu amor ha levantado Te наб��터 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Libre como el aire, como el árbol Libre porque libre es mi canto Libre como el aire, como el árbol Libre porque libre es mi canto Cuenten como sigue, todo es un chanto Es lo que nos muestran, dejen de engañarnos Ya no nos importa, siguen explotando Llegará algún día, van a lamentarnos Hoy nos merecemos Que se vea el cambio Libre como el aire, como el árbol Libre porque libre es mi canto Libre como el aire, como el árbol Libre porque libre es mi canto Libre como el aire, como el aire, como el aire, como el aire Libre porque libre es mi canto ¡Suscríbete! 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 Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Aire, quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Árbol de la inspiración robo mi voz Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo Devoro tu boca, ya creo en tu milagro Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo Aire, quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Árbol de la inspiración robo mi voz Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo Devoro tu boca, devoro tu boca, ya creo en tu milagro Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo De ser, tu aire, rendido al deseo De ser, tu aire, el dulce veneno De ser, tu aire, rendido al deseo De ser, tu aire, rendido al deseo Quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arde Aire, de ser tu aire 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 Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor, él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Quiero Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero Quiero poder verte Quiero Y volver a ser feliz Quiero Todo está dicho en mi corazón Que hoy Y hoy está quebrado Fue por el amor Que me está matando Que me está matando Que me está matando Quiero 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 Y volver a ser feliz Quiero Quiero Sálvame Quiero 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 Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Quiero, quiero poder verte Solo sálvame Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero poder verte Quiero, quiero Quiero, quiero poder verte Quiero, quiero Quiero, quiero poder verte Quiero, 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 quiero poder verte Quiero, quiero Tiempo, el tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿Dónde estoy? ¿Adónde es mi lugar? Paredo y me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho Munición a voluntad Déjame salir de este encierro No soy tu hombre ni tu verdad Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes caer en la trampa Tiempo al tiempo tengo que esperar Esa idea suele condenar Tu mirada vuelve a lastimar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes caer en la trampa